La playa no es lo mismo sin ti Te extraño tanto y no sé Es hermoso el amor de la gente como siempre en todas las ciudades en todas las comunas la gente entrega su amor y me siento muy feliz por eso descansar ahora un poquito y a fin de año el estadio prepararlo con todo para eso